qué tal amigos el día de hoy estamos con fred recuerden que es un gallito kikiriki por eso cabe en una maceta y pues está tomando un baño de tierra a ellos les gusta mucho a las aves de corral como a las gallinas a los gallos las codornices les gusta mucho bañarse en la tierra miren ya cabe perfectamente lo ha trabajado durante una semana hasta que ya tiene la forma que él quiere miren está descansando perfectamente bien yo creo que es porque hace calor mucho calor también es una forma de refrescarse es muy bueno para ellos les encanta miren miren cómo puede caber hasta adentro saludos amigos suerte con sus aves